hola cómo están buenas tardes pues aquí este nuevamente acompañándolos y también ustedes me sirven a mí de compañía pues este hoy vamos a tocar un tema que ya habíamos empezado la semana pasada con los vídeos cuando empezamos con lo de porfirio díaz a veces nos tenemos que regresar un poquito en la historia para más o menos ir comprendiendo cómo va la se va a ir banando se va a ir banando la historia y van saliendo personajes para entender bien la historia de méxico de cualquier otro país es importante ir sacando a cada personaje porque si no es como una bola que no tiene forma que no se entiende entonces por eso aunque nos vayamos un poquito lentos aquí vamos a ir este pues desmenuzando un poquito la historia ahora vamos a ver a uno de los precursores de la revolución mexicana el día 22 de noviembre ahora cumplió años de muerto me refiero a ricardo flores magón y sus hermanos ellos fueron los precursores de la revolución mexicana porque fue un movimiento que se empezó a generar pero en aquella época como que lo apaciguaron este empezaron a perseguirlos encarcelarlos y a empezar a confiscar todas las imprentas para que ellos no pudieran sacar porque ellos habían hecho dos periódicos bueno pues entonces ahorita quiero aprovechar para mandar los saludos de los seguidores como siempre y ahora pues voy a mandar un saludo a el de la revolución mexicana que se empezó a ir a mandar un saludo a la revolución mexicana y a la familia y a la familia que vive en mazatlan sinaloa alejandro alejandra y a toda su familia bueno pues entonces iniciamos con los este comentarios acerca de los hermanos flores magón el insulto el presidio la amenaza y la muerte no puede impedir que el que la que los utopistas sueñen esa es una frase de ricardo flores magón refiriéndose que aunque le hicieran lo que le hicieran de todas maneras el ser humano con que lo sueñe se llega a realizar eso nadie lo va a poder impedir pues este estos hermanos flores magón empiezan este su trayectoria en ellos nacen en oaxaca nacen en oaxaca este en 1870 nacen su hermano jesús flores magón ellos van a ser los que van a jugar un papel importante con toda su ideología anarquista pues fue el papel con lo que empezaron a atacar a porfirio díaz como opositores precursores de la revolución se van a empezar a conocer este p este esta forma de tener ellos esa intervención lo hicieron por medio de periódicos y pues ellos hicieron un periódicos que se llamó regeneración eso lo hicieron en 1900 al 901 el 7 de agosto en ese periódico empezaron a tener todos los enfrentamientos con la dictadura de porfirio díaz este que buscaba ese magonismo ellos querían derrotar el régimen del dictador de porfirio díaz quien fue pues considerado como una persona que ya estaba tomando ese tipo de actitudes por los años que se mantuvo en él en el poder como les había dicho la vez pasada pues porfirio díaz estuvo pues 34 años en ese poder el pueblo mexicano ya no lo aguantaba por el reparto económico que nada más beneficiaba a los burgueses aunque este esta dictadura se podría decir que era un gobierno que se caracterizaba por un grupo de líderes que en este caso era porfirio díaz aquí en méxico pero es un concepto a nivel mundial en los que según las definiciones democráticas son rígimen es que quieren gobernar indefinidamente todo este tipo de situaciones se va a ir manejando alrededor de estos hermanos este magón a qué se dedicó su vida este ricardo fue un apostolado el que él hizo porque él trató de mejorar las vidas de los grupos de los obreros de los campesinos y de la gente humilde de los más pobres como les había yo comentado hacen ellos dos periódicos uno que se llama la regeneración y el otro el hijo del agüesote estos dos periódicos fueron antecesores o fueron los que empezaron a manejar para que se vara a cabo el partido liberal mexicano que se efectuó el día en el año 1906 todo estas cosas que se están suscitando pues lo estamos viendo ahora que cumple la revolución 110 años pero curiosamente el día 21 de noviembre también se conmemora la muerte de ricardo flores magón una de las frases célebres que ellos pues son de su autoría es tierra y libertad que posteriormente lo iba a tomar este emiliano zapata esta frase pues es de los hermanos de los tres de ellos eran tres hermanos era este ricardo enrique y jesús ellos este tenían una visión diferente de ver lo que estaba aconteciendo en la república mexicana porque esto es subjetivo es según con como el sujeto o el sujeto lo mire o lo perciba esta situación que les comento yo pues aquí ricardo flores magón él muere el 21 de noviembre de 1922 y su hermano jesús el día 6 de enero de 1871 él al principio este ellos empezaron a manejar este esta situación a nivel de de periodismo pero este ricardo era este abogado y jesús llegó a ser secretario de justicia y gobernación cuando madero lo mandó a llamar también mandó a llamar a este a ricardo pero él le dijo que se adhidiera al plan de san luis para pues derrocar a porfirio días que en esa época es lo que estaban ellos ejecutando con ese tratado del plan de san luis pero ricardo no no aceptó no aceptó porque él consideraba que la causa que estaba encabezando madero era una rebelión encabezada por una burguesía carente de propósitos sociales y él su mentalidad era otro tipo de de situación que se podía referir a la pues a la revolución porque esto en realidad se iba a llegar a cabo en la revolución pero al principio simplemente era sacar a porfirio días por medios de promulgación en cuestiones de periodística estos conceptos que ellos tenían eran anarquistas y él el papel que tuvo con este ricardo flores magón porque después de que muere jesús su hermano prosigue este tipo de de situación y sigue siendo los opositores de porfirio días y precursor a él se le considera como precursor de la revolución mexicana esta él estuvo pues perseguido en muchas ocasiones los tuvieron presos les quitaron su imprenta pero él siempre se guía esta situación que se hace cuando lo toman por este preso él llega a san luis este misuri en eeuu y hace un manifiesto donde se va a ejecutar la junta organizadora del partido liberal mexicano toda esta situación pues fue después de la muerte de su hermano jesús él muere en san simón oaxaca este y pues todas las situaciones que se vienen a propiciar ricardo flores magón lo iba ya a terminar sus padres de ellos fueron el señor teodoro flores y margarita magón ellos fueron los que pues les metieron en sí muchos conceptos que estaban enfocados a ver las carencias que tenía el mexicano ahora que era lo que realmente buscaba el magonismo pues era un régimen era quitar a derrotar al dictador en este caso porfirio días que de ahí empezaron a salir grupos que anteriormente habían estado como los conservadores y entre ellos los componía pues antonio carnovas del castillo y francisco silvela también estuvo antonio maura y eduardo dalo esto fue un movimiento que se hizo que se fundó en 1874 pero que terminaría en 1931 pues se va a disolver toda la ideología del liberalismo conservador era pues realmente quitar todo lo monárquico y todo lo conservador estos son conceptos que estaban muy marcados en las cuestiones de las dictaduras que se estaban llevando a cabo la gente estaba ya muy cansada estaba muy cansada de que hubiera este tipo de situaciones donde los llegaban presidentes y después empezaban ya a quererse quedar al principio pues uno de los conceptos que tenía Porfirio Díaz él es el que acuñó la frase sufragio efectivo no reelección que después lo tomaría Madero pero en realidad Porfirio Díaz dijo esa frase o hizo todos esos movimientos pero después no los llevó a cabo y pues Madero pues llegó a que los cumpliera a que se ejecutara estos hermanos Magón como yo les había dicho pues ellos nacen en Oaxaca durante la década de 1870 ellos fueron tres hermanos como les he comentado y eran políticos y periodistas opositores de la dictadura de Porfirio Díaz que era considerado como en esa época que se tenía que sacar que se tenía que salir porque estaba afectando a las clases obreras a todo el campesinado y a las clases humildes por eso se les considera a ellos los precursores de la revolución mexicana de 1910 este como les había yo comentado en esta guerra de intervención de estadounidense Teodoro Flores que había sido su papá él había sido un militar que combatió en la guerra de la intervención de Estados Unidos y en las guerras de reforma o sea su papá ya traía todo ese concepto de militar ese concepto de lucha y de combatir él estuvo en el ejército liberal de Don Benito Juárez el papá de los hermanos Flores Magón y más tarde sería en la sierra de Juárez donde él se levantaría en armas contra el imperio de Maximiliano en 1864 hasta el 67 también combatió en la batalla del 2 de abril y al lado de Porfirio Díaz entonces si se dan cuenta Don Teodoro Flores que era el papá de los hermanos Magón estuvo trabajando con Porfirio Díaz conjuntamente en todas las batallas en las que participaron ellos y pues este la infancia de los hermanos Flores Magos transcurrió pues su natal Oaxaca y pues ahí convivieron pues con todos los indígenas de la sierra Mazatleca esta es donde estaba considerado su papá de ellos como un Tata Tata se les llamaba a los representantes de comarcas indígenas donde se les pedía opinión o se les pedía algún apoyo por su experiencia que él tenía y que recibieron enseñanzas sobre el pensamiento indígena por eso los hermanos Magón estaban muy enfocados a todo lo de los campesinos y los indígenas porque su crianza pues fue este permeada de esa de esa situación contenían pues en cierta forma ciertos este principios de comunismo libertario y autóctono era ellos eran sencillos justos y equitativos porque esa mentalidad de las que se empiezan a enfocar en las situaciones cuando uno convive con todo ese tipo de necesidades al ver todo ese tipo de necesidades cuando ellos van a ser más grandes pues por este por supuesto que ellos tenían que empezar a tener pues delinear sus conceptos en lecturas de pensadores anarquistas porque el ser humano así es cuando tiene cierta presión de este que se está viviendo empieza a buscar este ayuda y en este caso ellos lo buscaron por medio de libros porque ellos eran muchachos que estudiaron si este al lado de la familia ellos se fueron a vivir al lado de una familia en la ciudad de México a estudiar pues sus mejores condiciones de vida y pues Teodoro Flores su padre guardaba pues en cierta forma cierto odio para Porfirio Díaz que no reconoció ni compensó su participación en todas las batallas del 2 de abril de 1867 contra los franceses si se recordarán cuando estuvo este el general Ignacio Zaragoza pues este él no le Porfirio Díaz no le puso ningún no le dio mérito no lo reconoció no le puso ningún puesto y entonces él empezó a guardar pues ese tipo de rencor que él se lo inculcó a sus hijos desde muy pequeños en su juventud Flores Magón participó en revueltas pues estudiantiles estas revueltas estudiantiles en la ciudad de México que estamos hablando de 1892 él contrajo pues una reelección fue cuando se religió nuevamente Porfirio Díaz a la presidencia y en esa época Jesús su hermano estaba estudiando en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y Ricardo este en la Escuela Nacional Preparatoria o sea su hermano ya iba más avanzado en todos estos conceptos este de escolaridad pero ellos ya llevaban bien fijos los conceptos en los que estaban enfocando a Porfirio Díaz ya les dije que porque era el odio que su papá le tenía a Porfirio Díaz en 1893 los tres colaboraron en una edición en un periódico este periódico se llamaba La Demócrata donde Jesús como redactor y Ricardo como corrector de pruebas y Enrique como ayudante de imprenta y redacción Jesús y otros colaboradores que estuvieron ahí fueron aprendidos y Ricardo logró escaparse disfrazándose de un impresor después Enrique con solo 16 años o sea su hermano fue arrestado y nueve meses después fue liberado en ese mismo año falleció su papá de ellos todo este tipo de situaciones aquí nos vamos a quedar porque a partir de 1990 de 1900 perdón aumenta sus actividades políticas en cuestiones del periodismo y van a fundar su periódico Regeneración en 1902 Ricardo y Enrique van a editar El Hijo del Aguazote que es su otro periódico ambos periódicos fueron suprimidos por el régimen extrapatriados en 1904 luego de haber sido encarcelados varias veces nos quedamos aquí pues esperando que les haya gustado el tema que les haya interesado porque pues acabamos de pasar el que se cumplieron los 110 años de la revolución mexicana en México y pues ya les había comentado que el día 22 de noviembre pues se conmemora el fallecimiento de Ricardo Flores Magón por lo cual escogimos este tema espero se la pasen bien pues no olviden enviar este video para personas que les interese que tengan algún este interés en ser los arqueólogos de la historia y que les guste siempre conocer un poco más si no se han suscrito suscríbanse y pues el dedito arriba que nos va a servir para seguir en esta plataforma en cuestión de eso y este a mí me gustaría que fueran dejando comentarios para qué para que se vaya alargando este tipo de este conocimiento porque hay cosas que a mí por tiempo no me alcanza a subirlas pero con los comentarios pues iríamos formando un poquito más de cosas que tal vez a mí se me escaparon porque recuerden que yo únicamente pues les doy pinceladas esas pinceladas nada más es para pues sembrar la duda filosófica y esa gana de navegar en esas naves para el pasado para conocer nuestra historia y no cometer los mismos errores pues que tengan una buena tarde y pues hasta luego